Disfrute de la emoción, la intriga y la pasión en demasiado corazón. Un relato de amor entre Alfonso Carvajal y Natalia Solórzano, una pasión inmersa en la más cruda realidad. Una historia de amor donde la vida política, los cárteles de la droga, los niños de la calle, el ejército, la relación con los Estados Unidos forman parte de la historia. Después de nada personal y mirada de mujer, demasiado corazón intenta la misma aventura, ofrecer una televisión diferente a partir de mayo. Y recuerde, las mejores telenovelas están en TV12.